Antes de ver este video, te invitamos a suscribirte, dale click a la campanita y serás de los primeros en ver nuestro contenido. Tumbará más de 20 años de tu cara. La piel es nuestro órgano más grande y al celulo se queda expuesto a cientos de tosidades y demás. Con el paso del tiempo, el rostro empieza a perder lucidez y comienza a acumular manchas además de arrugas. Esto ofrece diversas dificultades al momento de cuidar la estética del rostro. La preocupación para todas las mujeres que en la búsqueda de combatirlas recurren a cremas y tratamientos costosos que a veces tardan en surtir efecto. Sin embargo, un remedio natural que le restará años a tu piel es la clara de huevo para las arrugas. Sí, así mismo como lo oyes, el huevo se encarga de reparar y reanimar el tejido celular deteriorado responsable de la aparición de las arrugas como tal. Mientras que combatirlos con elementos como la miel, el cual se encarga de capturar las grasas y blanquear los poros al mismo tiempo, generan una de las mascarillas más efectivas a referencia de tratamientos rejuvenecedores. Por ello, hoy, en este video, te dejamos todo lo que necesitas saber acerca de la mascarilla de huevo y la miel para las arrugas. Aunque no lo creas, esta maravilla de alimento es excelente para atenuar y disminuir y combatir los signos de envejecimiento. ¿Por qué? Un estudio hecho por especialista afirma que la clara de huevo contiene 69 diferentes proteínas que reducen un 60% las arrugas. Además de los beneficios de la clara de huevo para las arrugas, también puedes aprovecharlas en cuestiones estéticas. Existen miles de tratamientos novedosos que se encargan de eliminar las manchas o las expresiones en el rostro. Sin embargo, la aplicación de estos métodos en ocasiones puede generar efectos secundarios o incluso puede ser impagables. Por ello, alternativas caseras como la mascarilla de huevo y la miel para las arrugas ofrecen un sinfín de beneficios para el rostro. Para preparar esta mascarilla solo necesitas los siguientes ingredientes. Un huevo y medio tazón de miel de abejas. Preparación Coloca una cucharada generosa de miel en un recipiente y comienza a incorporar poco a poco la clara de huevo. Mientras tanto, bate suavemente hasta que se integren y se forma una especie de pasta cremosa, pero algo líquida. Posteriormente, llegará el momento de la aplicación. Posteriormente, escoge las zonas de la piel que más se encuentre afectada por la flacidez y úntalas con la mascarilla realfirmante, dejándolas actuar por 20 minutos antes de retirar. Recuerda que debes aplicar dos o tres veces a las semanas, al menos para ver buenos resultados. Sigue estos pasos y dile adiós a las arrugas. Hasta aquí fue nuestro aporte de hoy. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, no lo dudes en suscribirte. Tampoco olvides darle al botón me gusta y compartirnos con tus amigos y familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!